y en esta noche estamos comenzando unos minutos tarde ya que teníamos un problema acá de audio en Ohio desde donde estamos transmitiendo, pero gracias al Señor ya todo está resuelto, así que ahora va a comenzar tu programa Refugio, amén, y nos gozamos en grande manera de que Dios nos haya dado un martes más para estar aquí contigo, alabado sea el nombre del Señor, compartiendo de las ricas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a esta que te habla, es tu amiga y hermana la evangelista Estrella Basenet y me acompaña mi esposito. Yo le bendiga al pastor Roberto Colón, de verdad que nos gozamos de una manera grande, poderosa y especial de estar en este lugar hoy transmitiendo nuevamente nuestro programa Refugio, aleluya, esperamos que sea de bendición para cada uno de los hermanos y que el Señor hable a tu vida de una manera especial y poderosa, esperamos que el Señor trate con cada persona, con cada amigo, que Dios, aleluya, tenga un trato especial con cada uno de verdad que nos gozamos en el nombre del Señor. Amén, nos gozamos ciertamente como dice mi esposo de la oportunidad que nos da el Señor y la oportunidad que tú nos das también para entrar a tu casa, para entrar a tu carro, a tu trabajo, donde quiera que te encuentres y aún las personas que escucharán este programa luego que vengan de su culto, muchas personas, Roberto, nos llaman y nos dicen es que a la hora que ustedes dan el programa estamos en la iglesia, pero eso no es excusa para quedarte en tu casa. Luego que tú llegues del culto, vas ahí, entras a YouTube, a Radio Maranata, le das para atrás a la programación, en el circulito rojo le das hacia atrás y puedes escuchar el programa desde el comienzo. Vamos a orar. Roberto, por favor, llévanos en oración para dar comienzo a este programa. Eterno Dios, Padre Celestial, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. Gracias porque tú nos permites un martes más, Señor, estar aquí ante esta programación, ante esta audiencia. Señor, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas, Señor, el que ministre, que tú seas, Señor, el que hable a las vidas, Señor, que no seamos nosotros, Señor. Nosotros sin ti no somos nada, Señor. Tú eres, Señor, el centro, Señor, Padre, de nuestras vidas, de este programa, Señor. Esperamos, Señor, que sea de bendición, bendición para cada una de las vidas, Señor. Toda la gloria, toda la honra, siempre, Jehová, será tuya, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya al Señor. Saludamos en esta hermosa noche a los hermanos allá en Puerto Rico, a nuestros padres, a mami, la hermana Malen y al hermano Luis, que están allí conectados, a los hermanos en Texas, que sabemos siempre están ahí pegaditos y pendientes a nuestro programa, y le damos gracias al Señor, Roberto, por una oportunidad más de poder un programa más, donde el Señor está utilizando este canal de bendición, la emisora Radio Maranata, para alcanzar a muchos que quizás en este momento están pasando por pruebas y por dificultades, y hoy Dios tiene una palabra preciosa para ti. Queremos saludar también a nuestros pastores allá en la iglesia de Dios Pentecostal, en Cleveland, Ohio, oasis de bendición, el pastor José Ramón Pedraza y la misionera Carmen Pedraza, que estuvimos ministrando el domingo allá en la iglesia y fue un culto glorioso. Roberto, cuéntanos algo de lo que pasó allá en domingo. De verdad, se metió la presencia del Señor en aquel lugar, de verdad que nos gozamos de una manera especial. Dios ministró a las vidas de una manera poderosa. Vimos a Dios trabajar con personas, aleluya, con su corazón. Fue algo muy especial, de verdad, fue una visitación del Espíritu, aleluya, toda la gloria y la honra del Señor, aleluya, y de verdad que nos gozamos, aleluya, en aquel lugar para la gloria y honra del Señor. También queremos decirle a los hermanos, si quieren, aleluya, para sus peticiones, aleluya, puede, mi hermano, usted escribirnos al número de teléfono, al 787-458-9336, 787-458-9336, aquí estamos, mi hermano, aleluya, puede enviarnos su petición, puede, aleluya, o gloria al Señor, su comentario, gloria al Señor, puede enviarnos, o si no, a nuestro email, programa refugio1, arroba gmail.com, gloria al Señor. Amén. O el que quiera escribirnos, también puede hacerlo, también, a la dirección, aleluya, 138-E, Eureka Street, Lima, Ohio, 45804, aleluya, gloria al Señor. Amén, saludamos al hermano William Santiago, que nos está enviando saludos desde Cliffland, Dios les bendiga, y ciertamente fue una experiencia maravillosa, el culto del domingo glorioso, algo muy espectacular, y ciertamente agradecemos al Señor por el respaldo que el Espíritu Santo nos da, verdad, porque esto, la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. También queremos decirles, amados, que queremos agradecer al hermano Eduardo Colón, allá desde Ponce, Puerto Rico, y allí en el negocio Contempo Music Store, gracias a él, verdad, porque desde que comenzamos en nuestro ministerio a través del Internet, él fue el instrumento que Dios utilizó para facilitarnos unos equipos que necesitábamos, y le decimos a los hermanos que están en Puerto Rico, allí en el Coliseo Shopping Center en Ponce, Puerto Rico, allí hay una tienda donde usted puede conseguir todo lo que necesita para su iglesia, para las campañas al aire libre, allí hay, mire, lo que usted necesite y lo que no, pues se lo tratan de conseguir, y también Arte Inspiración Celestial, también esta amada hermana, verdad, que nos ha regalado su arte, verdad, para las promociones de nuestro programa, y también le agradecemos a toda persona que tenga un flyer que realizar, y que quiera que sea hermoso, pues se conecte en Facebook, Arte Inspiración Celestial, ahí usted la puede conseguir, no le decimos el número de teléfono, porque esa es la manera en que ella se comunica, ella no tiene el número de teléfono, sino que a través del Facebook usted lo puede conseguir. Queremos saludar también a los hermanos de Middeltown, al Pastor Armando y la Pastor Priscila, estuvimos hablando ahorita con ellos, les saludamos, les amamos, saludamos, si hay algún hermano de Middeltown que está conectado, les saludamos en grande manera, a la hermana especial, a la hermana Karina, y a su esposo, el hermano Francisco, y a sus preciosos niños, le damos también salud desde acá. Así que, amados, en esta noche tenemos una palabra, Dios ponía en mi corazón, el que, para el que cree, todo es posible. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, y vamos a buscar en el libro de Marcos. Amén, aleluya. Vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, alabándose al nombre de Jesús, usted va a buscar conmigo en el capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Gloria a Dios. Y vaya al versículo 14. Y ahí hay una historia que es la que va a darnos, la base bíblica para lo que vamos a estar dialogando con ustedes en esta noche. En lo que yo voy leyendo, hermano, usted puede enviarnos sus peticiones. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles, momentos, Roberto, donde hemos visto unos ataques de enfermedad, fuertemente contra el pueblo de Dios. Algún día le vamos a hablar acerca de la conspiración satánica que Dios nos mostró, y le vamos a decir que todo esto estaba profetizado ya, verdad, de que venía un ataque fuerte de enfermedad, y un ataque fuerte de enfermedad contra los pastores. Pero el Señor, verdad, en este momento nos inquieta que si hay algún hermano enfermo, déjenos saber su petición, hermano. Nosotros creemos en un Dios que sana. Puede enviar sus peticiones al 787-458-9336. Vamos a leer. A Messi, a través del chat de Maranata, a través de la aplicación. Aleluya, sus peticiones, para que así nosotros podamos orar. Al final del programa. Si, mi hermano, en algún momento usted nos escribe, y ve que nos tardamos quizá un poquito en contestarle. Es que, mi hermano, son tantas las llamadas. Y a veces se nos hace un poquito difícil, pero siempre vamos a estar, aleluya, en el momento preciso para contestarle. Y si no, vamos a estar siempre orando por su petición en el nombre del Señor. Vamos a leer, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, y vieron que los rodeaba una gran multitud, y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos, cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, por si usted encuentra alguna palabra diferente. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Jesús está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, y él echa espumas por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, Gente sin fe, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, y que impides a que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Aleluya. Aleluya. Poderosa la palabra del Señor. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Aleluya. Bendito, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea de edificación a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Bueno, amados, en esta noche hemos leído una porción bíblica, la cual, wow, hermano, yo leyendo esto, ¿verdad? Venían muchas cosas a mi mente y a mi espíritu, por las cuales podemos hablar en esta noche. Y ciertamente podemos ver que me llama mucho la atención el que... Esta historia comienza narrando que el Señor se encuentra en una multitud. Había un grupo de personas que rodeaban a los discípulos y entre ellos algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Y dice la palabra que cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Y el Señor le pregunta que sobre qué discuten. Y el hombre, un hombre de la multitud, en este caso el padre del muchacho, toma la palabra para dirigirse al Señor. Y le dice, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. Y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Yo le preguntaría a ustedes en esta noche, hermano, ¿a qué se le parece la característica de este muchacho? Y si nosotros podemos analizar, ¿verdad? Roberto, podríamos decir que lo tira violentamente al suelo, echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Roberto, podríamos decir que entonces este muchacho estaba padeciendo de ataques epilépticos. Podríamos decir que las características que este muchacho presenta reúnen las cualidades o los requisitos para uno poder decir que este muchacho estaba experimentando ataques epilépticos. Y el muchacho tiene un papá que está bien claro acerca del problema que tiene su hijo. Y la palabra dice que él mismo le dice al Señor que su hijo está poseído por un espíritu maligno. Y lo más que me llama la atención de esto es que el padre le dice al Señor, la queja. Roberto, que este padre tenía con el Señor es, le pedía a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Santo! ¡Mire qué cosa tan tremenda, hermanos! O sea que podríamos decir que esto es como si de repente una persona lleva a un hijo, a un culto con un problema como este y cuando el pastor o los hermanos diáconos o los oficiales de la iglesia o los miembros de la junta o los líderes de la iglesia oran por el muchacho, el muchacho no recibe liberación. Y hay algo que yo quiero tener bien en mente y es que la palabra dice que a los que creen en Cristo Jesús y a nosotros, a los que hemos sido llamados para seguirle, unas señales nos seguirían. Y una de las señales que debe seguir a la iglesia es que pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Y otra de las señales sería que echaríamos en su nombre fuera a los espíritus inmundos. Y yo me pregunto muchas veces por qué en este tiempo no estamos viendo las señales, no estamos viendo que estas señales siguen a la iglesia. Y en esta noche yo quiero decir, amado hermano, que quizás en esta noche tú también tienes un problema por el cual tú has orado o por el cual tú llegaste a Cristo o tú llegaste a la iglesia buscando solución a este problema y hasta este momento nadie ha podido ayudarte. Pero qué cosa más maravillosa que cuando este hombre le hace el reclamo al Señor diciendo que le pidió a los discípulos, le pidió a los discípulos que oraran por él. Porque lo que yo puedo entender, Roberto, es que cuando el hombre llega, Jesús no estaba. Jesús no estaba. Jesús no estaba presente. Por eso es que cuando entonces Jesús llega, la gente se asombra y se fueron a saludarlo. ¿Qué quiero decirles, amado? Que el Señor no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en este momento y aunque él era el 100% Dios, entiendo que, y no quiero que me malinterpreten, él sabía lo que estaba ocurriendo, pero él pregunta, él pregunta para entonces poder recibir una respuesta clara, el panorama que él se estaba y los discípulos estaban enfrentando. Yo diría, mira hermano, para vergüenza de los discípulos, este hombre tiene una queja real y es que lo traje a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y a mí me preocupa mucho que esté pasando esto en la iglesia de hoy. Me preocupa mucho, Roberto, que la gente llegue a la iglesia con una necesidad y se vaya con la misma necesidad. Me preocupa mucho, hermanos, que la gente, uno lo invite a la iglesia, uno lo invite a algún amigo, hagamos un culto especial y se invitan amigos, hermanos, y que cuando lleguen a la iglesia no ocurra nada. Yo creo que nosotros tenemos que levantar una bandera de alerta y preguntarnos, ¿está sucediendo lo que está escrito en la palabra? ¿Están ocurriendo las señales que el Señor dijo que seguirían a los que creemos en el Señor? ¿Están ocurriendo milagros en tu iglesia? ¿Están ocurriendo sanidades? ¿Están ocurriendo liberación? Porque ciertamente estas cosas tienen que ocurrir en medio de la iglesia. Estas cosas tienen que ocurrir y me preocupa el que no estén ocurriendo porque ciertamente la necesidad está, la necesidad existe. Hay gente que llegan con necesidad y están esperando recibir algo cuando llegan a la iglesia. Es que yo digo, y en estos tiempos, en estos tiempos nosotros que el Señor nos ha permitido ir a diferentes lugares, se ve la necesidad tan grande, estrella, que hay dentro de las iglesias. Y muchas veces nos estamos enfocando, aleluya, en que haya un programa bonito, en que haya algo estético, bien hecho, pero no nos estamos preocupando, aleluya, de la manifestación del Espíritu Santo, de la obra que tiene, aleluya, que hace el Espíritu Santo, aleluya, no nos estamos preocupando, aleluya, creemos que hay gente que llega a la iglesia... Pues la música bonita. Ajá, no, y que muchas iglesias se están enfocando de que la gente llega a la iglesia, llegan a la iglesia, adoraron a Dios y se van, y no saben que la mayoría de las veces, estrella, no, 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 no algunas veces, la mayoría de las veces llega a la gente con una necesidad, buscando, aleluya, en la iglesia el refugio y el abrigo que necesitan de parte del Señor. Como este hombre. Ajá. O sea, este hombre tiene un problema grave. Y, y mira, hermano, no es casualidad que Dios haya puesto este tema para discutirlo en esta noche, porque ciertamente sabemos, hermanos, que hay hermanos que están lidiando con problemas tremendos con sus hijos. Y yo creo que este hombre, podríamos imitar su ejemplo en el sentido de que cuando él ve su problema, él entendía que quien podía ayudarlo, que quienes podían ayudarlo eran los discípulos, era Jesús. Hermanos, pero si vienes a ver, él quedó hasta decepcionado porque le dice, mira, yo lo traje a los discípulos para que lo sanaran, y los discípulos no pudieron sanarlo. Entonces, el Espíritu Santo inquieta mi corazón acerca de que nosotros tenemos que estar pendientes de la necesidad del que llega a la iglesia, la necesidad del que se acerca, y aún la necesidad de los miembros de la iglesia, porque ciertamente este hombre confiaba en que si él llevaba a su hijo a donde estaban los discípulos, los discípulos iban a poder hacer algo por él. Él pensaba, Estrella, que como los discípulos andaban con el Señor, Amén. Ah, que lo decía, tiene que, de lo que aquel tiene, ellos también deben tenerlo. Amén. Que es lo que muchas veces, mire mi hermano, oh, aleluya, muchas veces llegamos, aleluya, y llegamos a la casa del Señor, y se supone, se supone, aleluya, que lo que el Señor ha impartido, aleluya, por medio, aleluya, por medio de su espíritu, a la vida, esté presente, aleluya, que no tengamos, mi hermano, que, porque el problema es que muchas veces salimos corriendo, aleluya, a buscar a Juan, a Pedro, al otro, se supone que todo en todo, aquel que ha conocido al Señor, que sirve al Señor en espíritu, y en verdad, el Espíritu del Señor esté dentro de él. Amén. Y ciertamente, es por eso que en esta noche yo quiero decirle a la iglesia, que nosotros entonces tenemos que comenzar a pedir que necesitamos una llenura, una plenitud del Espíritu Santo, para que cuando la gente llegue a la iglesia con una necesidad, esa necesidad sea suplida. Y realmente, en este momento, cuando yo leo esto, hermano, este hombre recibe, ¿verdad?, una frustración, si podemos decir así, porque yo traje a mi hijo para que lo sanara, pero sucede que los discípulos no han podido hacer nada. Y yo creo que en esta noche hay una necesidad apremiante en la vida de los que nos están escuchando. Y ciertamente, viene a mi mente cuando un día el Señor me dijo, dile a mi iglesia que me pidan poder y autoridad sobre los demonios. Amén. Aleluya. Necesitamos llenarnos del poder de la presencia de Dios para que nosotros podamos ser usados como instrumento para que Él llegue con esta necesidad. Este problema era un problema grave. O sea, cuando el hombre viene a donde los discípulos, quiere decir, ya yo no puedo hacer más nada. O porque los seres humanos tenemos muchas veces la costumbre de tratar de resolver nosotros primero. Y cuando no podemos con nuestras manos, entonces acudimos a Dios. Pero ciertamente, este hombre, hay que reconocer que Él acudió a donde Él entendía que podían ayudarle. Y ciertamente, amado, yo no sé a dónde tú acudes. Yo no sé quién es el primero que llega a tu mente cuando tienes una necesidad. Porque este problema se sale de los problemas comunes. Esto no es un problema común. Y podríamos catalogarlo entonces. Esto es una crisis. Este muchacho está siendo atormentado por un espíritu inmundo. Este muchacho es azotado. Este muchacho lo tiran unas veces al fuego. Otras veces al agua. Y está totalmente atormentado por un demonio. Y yo quiero decir, hermanos, cuántos en esta noche nos estarán mirando. Y tienen sus hijos atormentados por los demonios. Y tienen, mira hermano, y no necesariamente tiene que ser un espíritu inmundo de esta magnitud. Pero hay hijos que están siendo atormentados por la rebeldía. Hay hijos que están siendo atormentados por la depresión. Hay hijos que están siendo atormentados, mira hermano, por suicidio, por pensamientos suicidas. Están siendo atormentados por las drogas. Están siendo atormentados, mira, por un sinnúmero de problemas. Por homosexualismo, lesbianismo. Hay hijos, hermanos, que se han ido a las calles. En estos días nos pedían oración por un caso de un hijo de un pastor, hermano. Donde este muchacho nos pedían una oración. Porque este muchacho tenía un problema grave. Y en medio de su problema había perdido la vida. Yo creo, hermano, yo creo que en esta noche Dios está hablando con alguien. Y te está diciendo que aunque tu hijo tenga un grave problema. Como lo tenía el hijo de este hombre. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande. Y la fe de este hombre, porque de esto tenemos que hablar. La fe de este hombre, Roberto, lo mueve a llevar su hijo. Aleluya. A donde él entendía que iba a recibir la ayuda a los discípulos. Entonces, yo me imagino que de primera intención él a lo mejor pensó llevarlo donde Jesús. Pero encuentra que cuando llega donde están los discípulos, Jesús no está. Entonces, él le pide ayuda a los discípulos y no pueden ayudarlos. Entonces, Jesús llega. Qué bueno que Jesús llega. Qué bueno que Jesús siempre llega atento. Qué bueno que tenemos un Dios que siempre está atento a nuestra necesidad. Y llega en el momento oportuno. Aleluya. Mire, Estrella. Es que ese es el trabajo que el Señor nos manda hacer. Estrella. Nosotros tenemos. Aleluya. El Señor imparte. Aleluya. Unos dones. Imparte. Aleluya. Este desunción sobre nosotros para que nosotros. Aleluya. Sigamos impartiendo de eso que él nos dio. Aleluya. Sigamos impartiéndose a la persona. Pero mire, Estrella. Lamentablemente. Hoy en día. Aleluya. Se llega muchas veces a muchas iglesias. Oh, gloria al Señor. Y la gente buscando. Aleluya. Que el Señor. Aleluya. Ministre. Que trate con ellos. Y entran y salen iguales que como entramos. ¿Por qué? Porque todo se ha vuelto. Aleluya. En un sentido. Aleluya. Donde lo que hablábamos la semana pasada. Una rutina. Una rutina. No, de lo que hablábamos la semana pasada. Que no se le ha enseñado a la gente. Oh, gloria al Señor. Que Dios. Aleluya. Aleluya. Nos ha impartido algo. Nos ha impartido un poder. Nos ha impartido. Aleluya. Una unción. Aleluya. Para que podamos. Aleluya. Una autoridad. Para que podamos llegar a otros. En medio de su problema. En medio de su necesidad. Aleluya. Podamos darle. De lo que Dios nos ha dado. Y esa persona sea ministrada. Y sea libre en el nombre de Jesús. Pero salimos corriendo. Salen huyendo. Gloria al Señor. Y llegan a los sitios. A las iglesias. Y que encuentran. Entretenimiento. No encuentran. Presencia. No encuentran unción. Amén. No encuentran poder de Dios. Y todo. ¿Por qué? Por la famosa rutina. Amén. De que las cosas tienen que tener. Un esquema. Y donde dejamos el Espíritu Santo. Amén. Y donde dejamos el poder de Dios. Que es el que tiene que adueñarse. Aleluya. De los altares. El que tiene que estar presente. En medio de la iglesia. El Espíritu Santo. A veces lo tienen. Oh, gloria al Señor. Como tienen a veces a la gente. Cuando llegan en la puerta de la iglesia. Y no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque el hombre cree. Aleluya. Que porque un día recibieron. Lo que Dios le dio. Ellos son. Los dueños y señores de la iglesia. Pero la iglesia. Es la iglesia del Señor. Amén. Sabes que me preocupa en grande manera. El que ciertamente. Las características que este muchacho tenía. Tenía de ver a lo que nosotros podríamos llamar una epilepsia. Y era un problema difícil de resolver. Hay veces que los padres atravesamos problemas difíciles de resolver con nuestros hijos. Y ciertamente hay algo que me llama la atención. Y es que cuando este hombre se queja con el maestro. Cuando este hombre le dice así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno. Pero no pudieron hacerlo. Entonces yo me pregunto. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Que los discípulos no pudieron ayudar a este hombre en su situación. Es entonces que Jesús le dijo. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Aleluya Dios mío. Qué regaño. Oh, gloria a Dios. Qué regaño. ¿Sabe por qué? Porque que el Señor entendió que le hizo falta a los discípulos. Fe. Los discípulos necesitaban fe. Para hacer lo que este hombre estaba pidiendo. Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hoy? Necesitamos fe. Necesitamos fe para creer que no importa la magnitud del problema. No importa porque hay algo que yo tengo que decir y es que a las personas que son diagnosticadas con epilepsia, se le dice que es una enfermedad incurable y es una enfermedad para la cual las personas tienen que tomar medicamentos toda la vida. O sea que estamos hablando de un problema grave que estaba experimentando este hombre con su hijo. Y ciertamente, hermano, hoy estamos experimentando problemáticas graves. Oh, gloria a Dios. Donde hay gente que no sabe qué hacer. Donde hay gente que no saben a dónde llevar a su hijo. Hermano, yo he tenido momentos en que he tenido que dar consejería o orientación espiritual a personas que nos llaman, hermano, con problemas graves con sus hijos. No, hermano, hermano, que de repente uno dice, wow, señor amado, ¿qué es esto? Y sobre todas las cosas en este tiempo donde Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y lo que yo siempre le he dicho a la iglesia, cuando Satanás te ataca a ti y no te destruye, va a infilar sus cañones a tus hijos para ver si de esta manera te detienen. Yo estoy hablando con alguien en esta noche, el Espíritu Santo está hablando con alguien porque esto no es casualidad. Quizás has estado pasando una situación difícil con tu hijo y has pensado, aleluya, que no tiene solución. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué problema más difícil que el que este hombre tenía con este muchacho? Estaba endemoniado y este problema, este demonio lo azotaba en cualquier lugar. Al grado que cuando el señor, podemos ver que cuando lo llevan a donde está el señor o el señor va a donde está el muchacho, le causó una violenta convulsión. O sea que el hombre no estaba mintiendo, el hombre estaba presentando la evidencia de que su caso era reabanzu y rabacanda. Yo estoy hablando con gente ahora que tienen problemas y nadie lo sabe, porque no se han atrevido a contárselo a nadie, porque quizás su problema es tan grave que no se atreven a contárselo a nadie. No te has atrevido a contárselo a tu pastor, no te has atrevido a contárselo a nadie, a ninguna persona que te conoce. Yo estoy hablando con madres que están trabajando con graves problemas con sus hijos y a una vez es hasta por vergüenza. No se atreven a pedir el avance sobre el vaca masaya. Yo estoy hablando con gente en esta noche, aleluya, que el problema se te ha salido de las manos, pero tienes que hacer lo que hizo este hombre. ¿A dónde vamos a llevar el problema? Quizás tu problema no es con tu hijo, pero es con tu esposa o con tu esposo o con el trabajo o un problema de salud. Quizás tu problema no es ninguno de eso, pero es un problema económico. Quizás tu problema no es ninguno de eso, pero a lo mejor tienes un problema que estás ilegal en este país y no has podido arreglar tus papeles. Quizás tu problema no es ninguno de eso, aleluya, pero a lo mejor estás en una iglesia donde estás recibiendo a Bashaia, estás recibiendo ataque. Quizás tu problema no es ninguno de eso, pero a lo mejor tu problema es, aleluya, que tienes una crisis personal, una crisis individual, un problema, una guerra, una batalla secreta. Y en esta noche yo quiero decirte el mejor, aleluya, mire, la mejor opción que nosotros podemos tener en esta noche es acudir al Señor porque es el único que puede ayudarte. Hermanos, y qué cosa tan tremenda cuando nosotros vemos que el Señor dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Dios, tráiganme el muchacho, mi alma alaba al Señor, mi amado hermano, saben una cosa, he visto a Satanás robarle la fe a la iglesia, Roberto, yo he visto gente, yo he aconsejado personas, hermanos, que dicen, no, es que yo no creo que Dios pueda hacerlo. Mire, es que a veces por el tiempo que llevan esperando, aleluya, que Dios bregue con esa situación, por el tiempo que llevan esperando, porque a lo mejor fueron donde personas que ellos pensaron, aleluya, o a lugares que ellos pensaron donde podían ayudarle, donde podían, aleluya, darle, aleluya, quizás, aleluya, esa ayuda para poder sobrellevar, para sobrepasar esa situación y no la recibieron. Y en el momento dado, han llegado a perder hasta, hasta la fe completa, aleluya, que creen que Dios no puede hacer las cosas, ¿por qué? Amén. Porque Dios se ha tardado un tiempo a lo mejor largo, aleluya, porque a lo mejor fueron donde esas personas, que, aleluya, que a lo mejor predicaban, que a lo mejor, aleluya, cantaban, que a lo mejor lanzaban, pero en el momento dado, cuando fueron, aleluya, esas personas no supieron cómo bregar, y no sabes por qué, porque esto no es porque uno, aleluya, predique, porque uno canta, es bonito, aleluya, es que esto, hay que tener una intimidad con Dios, para que el Espíritu Santo de Dios, oh, aleluya, gloria a Dios, esté dentro. Vamos a hacer una pausa, no estoy directamente en el chat, porque tenemos aquí, hermano, esto no es tan fácil como parece, pero estoy leyendo aquí una petición de un hermano Alex, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un alto en este momento, para orar por este hombre, y yo creo que no es casualidad que estemos hablando de un caso, de una enfermedad, que según los médicos es incurable, porque para los médicos la epilepsia no es curable, pero yo estoy predicando al Cristo Todopoderoso, que murió en la Cruz del Calvario, que derramó su sangre, para por esa sangre ser sano, y yo creo que Dios puede sanarte ahora. Yo le pido a todos los que están en el chat en este momento, que nos pongamos de acuerdo, y que comencemos a orar, aleluya, para que el Señor ponga su mano, mi alma, él no tiene cómo comunicarse, pero nosotros tenemos una línea directa con el cielo, nosotros tenemos una línea, aleluya, así que vamos a orar por ti Alex en esta hora, Padre en el nombre de Jesús, en este momento yo me uno a mi esposo, y me uno a los hermanos que están en el chat para orar por este caballero que no le conozco, pero tú le conoces, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, que extiende tu mano ahora en el nombre de Jesús, Padre, yo creo que tú tienes poder para sanar, yo creo que tú tienes poder, aleluya, porque tu palabra dice que para el que cree todo es posible, así que en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, por el poder de tu palabra, ahora reclamo un milagro, ahora en el nombre de Jesús, reprenda el espíritu de muerte y declaro vida en el nombre de Abakibashai, en el nombre de Jesús ahora, por el poder de tu palabra, Dios mío, declaramos, Señor amado, que tú vas a hacer un milagro en este hombre, y que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, amén y amén, aleluya, yo creo firmemente hermanos, de que el Señor tiene, aleluya, el poder, que el Señor tiene la autoridad, y que para Él no hay nada imposible, no es casualidad que nosotros estemos hablando acerca de esta historia en esta noche, porque este era un caso complicado, este era un caso, aleluya, que aún en el presente, un caso complicado, estrella, un caso complicado para los hombres, un caso complicado, aleluya, para aquel Padre, pero allí estaba el Dios Todopoderoso, hermano, estrella, es que aquí hay una situación que hoy en día, hoy en día tenemos que decir, que decirle y hacerla, esto no es porque tú lleves tantos años dentro de la iglesia, aleluya, y a lo mejor tú te crees que por los años esto, mire, es que esto, lo que imparte esta unción, no la imparte, aleluya, los años dentro de un templo, ni que tú cantes bonito, ni que tú, aleluya, cantes muchos coritos, esto no imparte, aleluya, lo que es la intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, la búsqueda del Dios Todopoderoso, aleluya, los discípulos, mire, a pesar de que estaban con el Señor, no pudieron, ¿por qué? Porque no es porque el Señor tenga la unción, ellos la iban a tener, porque si ellos no la anhelaban, y no la buscaban, no la iban a recibir, y eso pasa hoy en día, si tú no anhelas tener la presencia del Señor, si tú no anhelas, aleluya, tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida, que se manifieste para que tú veas la gloria de Dios, aleluya, no vas a recibir nada, hay que anhelarlo, hay que meterse en esa búsqueda entera con el Señor. Y también tenemos que ver que había un problema, Roberto, en medio de los discípulos, y fue lo que el Señor le dijo, o sea, le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Gente sin fe. El Señor declaró cuál era el problema, y cuál era el problema, era un problema de fe, ellos no tenían fe, y nosotros en esta noche te estamos hablando, porque el Espíritu Santo nos está inquietando, a que la iglesia necesita un avivamiento de fe, en medio de nosotros, para que podamos comenzar a ver cosas grandes. El Señor le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganmelo, y cuando se lo llevaron. Dice que el Señor pregunta, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús, y le dice, desde que era muy pequeño, y ya era un muchacho. O sea, que hacía tiempo que esta agonía estaba en este muchacho, y este padre. Por lo tanto, quizás hace tiempo que estás en agonía, quizás hace tiempo estás con este problema, pero eso no es impedimento para Dios, porque nuestro Dios es el Dios, aleluya, que para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros vemos esto, hermano, aleluya, dice que este muchacho dice, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego, al agua, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos si puedes, aleluya, ayúdanos si puedes. En otras versiones dice, ayuda mi incredulidad. O sea, este hombre está diciendo, bueno, tú estás diciendo que esta gente no tiene fe, pues yo creo que yo tampoco tengo, pero yo creo que tú me puedes ayudar a mi incredulidad. Hermano, yo creo que todos hemos pasado por momentos de incredulidad. Yo creo que todos nosotros hemos pasado momentos en los que hemos dudado, pero yo creo que llegó el momento que la iglesia tiene que pararse en la fe en Cristo Jesús. Ale, te tienes que parar en la fe, tienes que pararte para declarar un milagro, para reprender la enfermedad, y cada mañana cuando abras tus ojos tienes que decir, estoy sano en el nombre de Jesús de Nazaret, porque esto era, aleluya, y lo más, por eso es que yo utilicé esta traducción, porque lo más que me impresiona es que este padre dice, si tú puedes. Pero, Estrella, es que si nos ponemos a analizarlo a través de lo que ocurrió con los discípulos, yo creo que a través de lo que ocurrió con los discípulos, se les fue la fe. Se les fue la fe. Porque dice, si estos que andaban con él, no pudieron, pues entonces él tampoco puede. Y así pasa en muchas ocasiones, Estrella. O sea, tendemos a que por una situación, aleluya, por algo que ocurre, tendemos a juzgar, a perder la fe, y decir, pues mira, si aquella no puede, si aquel no puede, mira, porque no es, aleluya, y vuelvo y repito, no es el andar, sino es el vivirlo. Amén. Es estar en la profundidad del Espíritu. Amén. Y ciertamente cuando nosotros vemos la respuesta del Señor, ¿verdad? A la problemática de este hombre, hermano, y ciertamente, o sea, seamos realistas, Roberto, y tenemos que ser realistas en que todos hemos pasado momentos de incredulidad. Lo que pasa es que a través de las experiencias, el Espíritu Santo empieza a llevarnos a que necesitamos fe, y sobre todo en este tiempo, y este hombre necesitaba fe, Dios mío, Señor amado, son las 8.51 ya, ay, Señor amado, pero mira lo que dice aquí, aquí dice, el versículo 23, dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. ¿Cómo que si puedo? Porque el hombre le dice, si puedes, ayuda a mi incredulidad, si tú puedes, porque es como que dice, bueno, si esto es que andan contigo, no pudieron, y de repente, mira, quizás alguien en esta noche está en este nivel porque ha perdido la fe, porque lleva mucho tiempo orando, esperando, ha ido a iglesia, ha ido, le han orado evangelistas, pero es que esto no es cuestión de hombres, es cuestión de ti, es cuestión de la fe que tú tengas, es la cuestión de la fe que tú deposites en el Señor, y quizás en esta hora, tu hijo se fue de tu casa, quizás en este día, tú no sabes dónde están tus hijos, quizás en este momento, tú llevas tiempo orando por ellos, y no has podido ver el milagro, pero ¿sabes una cosa? mire lo que el Señor le dijo, le dijo, todo es posible, si puedes creer, o sea, mira lo que el Señor le está diciendo, no es si los discípulos creen o no creen, es si tú crees, si tú crees, si tú crees, si tú crees, hermano, aleluya, tú que nos estás escuchando, si tú crees, Él lo va a hacer, si tú crees, Él lo va a hacer, alabado sea el nombre de Jesús, mire este día, es que, mira, esto, esto, esto tú lo puedes, lo podemos llevar a aquí, a este ámbito, tú sabes lo que pasaría, si de repente una persona, como, enferma, hoy en día, va a un hospital, y le dicen, yo no puedo hacer nada por ti, amén, ¿qué pasaría en ese enfermo? esto no se supone que es un hospital, amén, aquí no se supone que me ayuden, ¿qué pasa? mira, esa persona, ¿qué hace? pierde la fe, o pierde la confianza, que bueno, si los médicos no pueden hacer nada por mí, pues entonces, ¿quién más puede hacerlo? amén, y piensa que, aleluya, ya nada, hay que hacer, pero ahí es que entonces, entra, lo que es, como tú lo estabas diciendo, la fe, amén, si yo creo, aleluya, que Dios puede hacerlo, amén, mire, muchas veces los mismos médicos dicen, mira, aquí hay mucha gente que llega, y dice, no, la fe y la confianza que tiene, fue lo que terminaron, que esas personas, aleluya, terminaron, se sanaron, y eso es, buscar creer, no solamente decirlo, no solamente hablarlo, creer, que el Dios Todopoderoso, amén, hace las cosas, gloria al Señor, yo lo creo ciertamente, amados, y creo firmemente, en que, en que Dios, Dios, este día estaba separado, para que tú entendieras, que lo que necesitas es, ¿sabes una cosa? algo que yo he aprendido, y es que, para recibir un milagro, para recibir un milagro, hermano, hay que declararlo todos los días, todos los días, y esto es por fe, no por vista, es porque tú crees, es porque, porque Dios tiene el poder, para hacerlo, y el tiempo de los milagros, no ha pasado, es por eso que me asusta, que hoy en día, en la iglesia, no hay manifestación, de este poder, porque ciertamente, la iglesia, ha perdido la fe, entonces, este hombre, es confrontado, con su problema, y es confrontado, con su incredulidad, más sin embargo, el Señor le dice, esto es sencillo, todo lo que necesitas, es creer, todo lo que tú necesitas, es creer, alabado sea el nombre de Jesús, y la palabra dice, que Él le dijo, sí creo, pero ayuda, mi incredulidad, sí creo, pero ayúdame, a superar, mi incredulidad, o sea, sí, yo creo, Él creía, porque vino, donde los discípulos, para que oraran, cuando una persona, pide oración, Alex, cuando tú pediste, cuando tú pediste oración, es porque tú tienes fe, pero yo a ti reprendo, ahora tu espíritu de suicidio, que ha estado seduciendo, tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús, de Nazaret, yo le pido, a los que están en el chat, en esta hora, que nos pongamos en comunión, hay algo que Dios quiere hacer, hay algo sobrenatural, que Dios quiere hacer, en esta noche, a través de este programa, y yo quiero que todos, nos pongamos en esa comunión, aleluya, porque sabes una cosa, que detrás de la incredulidad, viene la depresión, detrás de la incredulidad, viene el espíritu de suicidio, detrás de la incredulidad, ¿sabes por qué? Porque cuando una persona, se siente perdida, y sin esperanza, lo que el enemigo le dice, es quítate la vida, pero reprendemos, al espíritu de suicidio, en esta hora, ¿sabes por qué? Porque este muchacho, también, debía tener un espíritu, aleluya, de suicidio, ¿sabes por qué? Porque el espíritu, lo tiraba, al agua, para que se matara, al fuego, para que se quemara, estamos hablando, aleluya, de que aquí, habían diferentes demonios, que estaban operando, en ese muchacho, más sin embargo, la palabra dice, aleluya, que el padre creía, ¿estás creyendo tú? ¿estás creyendo tú, que me estás mirando? ¿crees tú, que Dios tiene, poder para hacerlo? ¿crees tú, que tu Dios, es grande, para hacerlo, aleluya? Recuerdo, que una vez, una mujer me dijo, y ese Dios, que tú predicas, es grande, y ese Dios, que tú predicas, podrá hacer algo, ay hermano, y decirme eso a mí, aleluya, cuando aquella mujer, me dijo, mi Dios, es enorme, y mi Dios, tiene poder, para contestar, cualquier petición, no hay enfermedad, hermano, yo soy de las que, creo, que no hay enfermedad, que no haya sido vencida, por la sangre del cordero, mi alma, alaba al Señor, y ciertamente, no hay circunstancia difícil, y la palabra dice, aleluya, que el Señor, le habló, porque se estaban acercando, mira, lo que le gusta guasear, lo que le gusta mirar, lo que le gusta el espectáculo, pero sabe una cosa, hay gente que le gusta el espectáculo, pero esto no es cuestión de espectáculo, y cuando la gente, el Señor vio que la gente, se estaba acercando, inmediatamente, le habló, al espíritu inmundo, y yo le hablo, al espíritu de enfermedad, en esta hora, yo le hablo, al espíritu de suicidio, en esta hora, yo le hablo, al espíritu de depresión, en esta hora, yo le hablo, al espíritu de rebeldía, en esta hora, yo le hablo, con espíritu contrario, en esta hora, y los reprendemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor le habló, al espíritu, y le dijo, espíritu que impide, que este muchacho, oiga y hable, mi alma, alaba al Señor, entonces, tenemos que llamar, a la enfermedad, por su nombre, aleluya, como se llame, la enfermedad, menciónala, habla de tu enfermedad, atrévete a usar el poder, y la autoridad, que es nuestra boca, aleluya, habla palabra de poder, sobre tus hijos, habla de los demonios, sin ningún miedo, aleluya, porque Jesús le dijo, mira, mira espíritu, que impide, que este muchacho, oiga y hable, sal, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno, que salga, de este muchacho, pero lo más que me impresiona, es que le dijo, y nunca más, vuelvas a entrar, a él, aleluya, aleluya, declara sanidad, enfermedad, te vas de mí, y no vuelves a entrar, en el nombre de Jesús, espíritu de suicidio, te vas, y no vuelves a entrar, en el nombre de Jesús de Nazaret, ciertamente, hay problemas difíciles, hay situaciones complicadas, Roberta, se nos acabó el tiempo, déjame, déjame leer, por lo menos las peticiones, Roberto, tienes peticiones allá, hablar de esto último, no podemos, basar nuestra fe, en lo que estamos viendo, lo que vas a ver, a lo mejor, es contrario, a lo que tú, esperas que ocurra, pero ahí es donde, se manifiesta, el poder de Dios, en medio de eso, que tú lo estás viendo, aleluya, si tú crees, y tú sigues fiel, a lo que Dios, ha dicho, aleluya, vas a obtener la victoria, en el nombre de Jesús, tengo por aquí, aleluya, unas peticiones rápidas, dice Dios les bendiga, pastores, necesito oración, por mi vida espiritual, mi esposo, mis hijos, necesitamos, de nuestro Dios, aleluya, gloria al Señor, tengo por aquí, aleluya, otra, ese Eric, y Denise, que hoy están aquí, que nos están escuchando, gloria al Señor, tengo por acá, dice Dios les bendiga, pido oración, saludos, felicito por el programa, Jessica pide oración, aleluya, gloria al Señor, tengo por acá, otra que dice, hola, necesito oración, por sanidad, y restauración de mi vida, hermana Rosado, gloria al Señor, aleluya, tú por allá tienes, aleluya, si tenemos aquí, diferentes peticiones, amén, tenemos aquí, al hermano, alecítico, que nos pidió oración, por salud, tenemos también, por aquí, hay petición, por su familia, esto como que se nos queda aquí, amén, tengo por aquí, otra petición, tenemos, por problemas familiares, tenemos por aquí, amén, alabado, hay personas que nos están pidiendo, por una iglesia, amén, aquí, este, la hermana Dargi, dice, amén, el Sigur Sig Fuentes, nos pidió oración, para que Dios conteste la petición, por su familia, amén, hermanos, hay algún hermano, que no podemos leer su petición, pero, seguimos orando por ella, tengo, Magda Vázquez, nos pidió oración, por Marlene Andrade, por salvación, amén, tenemos, aquí le piden una petición especial, que no es una petición especial, aleluya, así que, vamos a ir orando por todas las peticiones, de todos los hermanos, aleluya, gloria del Señor, en el chat, los hermanos que nos han escrito, nos pueden seguir escribiendo, a pesar de que el programa ahora se va a terminar, pero nos pueden seguir escribiendo, al 787-458-9336, o el email, programa refugio1, arroba gmail.com, nos pueden escribir, o los pueden escribir, aleluya, aquí, a 138-Eureka Street, Lima, Ohio, 4580, 404, vamos a orar, aleluya estrella ahora, para que entonces, gloria del Señor, oremos por las peticiones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora, te ruego, Dios mío, de una manera poderosa, que tú mire a los hermanos, que han estado conectados, Señor, y aún donde no hemos tenido acceso, para ver las peticiones, los que han llamado allá a la emisora, Señor, te ruego, de una manera poderosa, que tú contestes cada petición, conforme su necesidad, Señor amado, te ruego, Dios mío, Padre, que si hay alguno que quiere reconciliarse contigo, Señor, que quiere aceptarte como su único y exclusivo Salvador, también, Señor amado, en esta hora tú entres a sus corazones, te ruego, Señor, los que viven por su familia, los que están enfrentando problemas, y quizás por temor o vergüenza, no se atreven presentar, los presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús, te presentamos el próximo martes, que tú nos ayudes, para que podamos estar martes tras martes, presentando, Señor, este programa para la edificación de las vidas y las almas, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, y te pedimos, Señor, que nos prepares, que nos continúes santificando, porque pronto viene el Señor, y la iglesia diga amén, así que amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, estos han sido tus pastores, Pastor Roberto Colón, y la hermana Estrella Basenet, y será hasta la próxima semana, con un programa más de Refugio, Dios te bendiga.